¿Por qué tú preferías la nada y te lo concedieron? A la nada estoy. Ese santo niño de asocha es muy milagroso. El santo niño me iluminó, yo estoy seguro, y Dios. Entonces, ya lo decidí. Es más, pues ya es... Me siento convencido de lo que hice. Animado de lo que hice. Pedí licencia. ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dijo? Mi familia se porta muy bien. Mi esposa con la que tengo... Sí, ya los vimos en el Monreality. Ah, por cierto, tú eres la reina del reality show. Claro. Fíjate, me acuerdo, yo era gobernador, 2002. Sí, claro. 2002, cuando el Big Brother... Claro, el primer reality en este país fue escandaloso. Pero además todo mundo estaba frente a la pantalla a ver qué estaba pasando. No, no me acuerdo. Y a ver a quién nominábamos. Y a ver a quién sacabas. Nominaban y a ver a quién expulsabas. Y a ver a quién expulsabas. Y que la vaca y que la chiva. Sí. ¿Te acuerdas? Claro. Tú lo hiciste. Entonces, Ana, que es un aprendiz, le dije, no, no, vaya con Adela que le dé algunas clases. Porque lo que yo no sabía, pero si yo fuera un aficionado a eso, diría, no lo hagas tan aburrido, no lo hagas tan largo, no lo hagas con simulación, lo que es real. Y tú eres la reina de eso. Todavía tienes ese premio. ¿Qué tan real eres, Monreal? Porque... Eso es lo que sale real. O sea, la verdad es que yo... Y en la vida, y cuando hablas con nosotros, y cuando... Soy así. A ver, hablar con nosotros, quienes estamos frente a una cámara y somos periodistas, es hablar con la gente. Sí, yo lo sé. Y yo no sé, pues, qué tan... Es real. A ver, yo te digo una cosa. Tú eres auténtica, me consta. Yo soy muy auténtica. Tú eres muy auténtica. Haces y dices lo que quieres y lo que sientes. Yo soy así. Por eso te digo que... Que, este... Si es real, Yo soy un hombre normal, pero mi esposa y mis hijos me respaldan mucho. ¿Pero qué te dijeron? Me dijeron... Ya me incluyeron en las corchones. Desde enero. No, por eso. Pero, este... Estaban preparados, porque yo hablo mucho con ellos. Con mi esposa le dije... La reina. Reina, le digo reina. Y tengo 37 años casado con ella. Tengo seis nietos. Mis tres hijos. Y le dije, reina, voy a participar. Y me dijo, lo que tú quieras hacer, yo te acompaño donde quieras. Tú sabes lo que debes de hacer. Y me he acompañado siempre. En las decisiones buenas y malas. Que a veces toma uno... Pues sí. Decisiones malas. Bueno, no todas pueden ser buenas. No todas son buenas. Pero yo espero que esta sea una buena. Estoy muy tranquilo, Adán. Eva. Es que es bien fácil participar en algo que ya sabes que vas a perder. No. Hay más tranquilidad así. Te voy a decir una cosa. No hay pelea, hombre. Tú no tienes... Mira, te voy a decir una cosa. Eso decían contra el gobierno. Tú lo viviste. 98. No tenía la mínima posibilidad de ganar en Zacatecas. Decían todos. ¿Cómo? Y ganaste. Y gané. Ahora estoy igual. Tengo mucha confianza. Creo en la gente. ¿Cómo anda tu reconocimiento en el país, por ejemplo? 60%. Pues es bajo. 60 contra ellos. Claudia Sheinbaum debe tener como 85. Y Marcelo. Marcelo como 80. Y Adán como 35, Adán. Pero creo que Adán es el que trae de los cuatro más estructura territorial. Es decir, de carne y hueso creo que es el que está más organizado. También Claudia lo tiene desde hace rato. Pero se necesita dinero. Mucho dinero, mucho dinero. Y tus aburritos, que es lo que te chingaste en Zacatecas. Pero hay que dar la pelea, hay que dar la pelea, porque no todo es el dinero. Es la dignidad, es la gente. Bueno, ayuda, ayuda. Pero yo te diría, si así están las cosas, ahorita, de inicio. Cuando a mí me preguntan, bueno, sinceramente cómo está la situación actual, quién está arriba, yo diría, para mí, entre Claudia y el canciller. Sí creo que en este momento al arranque, Claudia está... Lleva la venta. Lleva la venta. Lleva la venta. Pero no tan abierta como muchos pensarían. No, no. Tres, cuatro puntos. Que hay un margen de error en cualquier maestro. Exactamente. A ver, de eso quiero hablar contigo. Y que le digas a la gente si te robaste o no te robaste en Zacatecas, si tienes propiedades más que Bartlett, si... ¡Hombre! Mira. Eso es importante. Tengo muchos hermanos, tengo mucha familia. Bueno, qué bueno que me preguntas eso. A todos hermanos. Pero a todos les voy a decir una cosa. No, incluso ahí está mi declaración patrimonial. No, son 14, ¿verdad? Con ti. No, pero mira, es así que tengo 42 años de servicio público, Adela. 42 desde que fui regidor, desde que inicié la política. Y en los 42 años nunca he tenido una acusación, menos sanción, por malversación de fondos, por abuso de autoridad o por violación de derechos humanos. Nunca. O sea, mi expediente está limpio. Yo no tengo en el clóset cadáveres. No tengo cuentas pendientes en el escritorio. No tengo cuentas... Te las van a sacar, ¿eh? No le hace, pero no tengo cuentas con la ley. O sea, una cosa es que la guerra sucia te vaya a alcanzar, que es normal en este tipo de eventos políticos. Yo las espero. Cada vez que hay campañas, reciclan la guerra sucia. Y no tengo problemas por enfrentarla. No soy un hombre pobre, tampoco puedo decir, es que es un pobre franciscano. No, pero tampoco soy un hombre con grandes cualidades en patrimonio. Tengo la casa de Zacatecas. Es donde vimos el primer capítulo de tu monro. Es aquí. La que viste aquí es aquí en San Rafael. Ok. Donde he vivido los últimos 10 años. Es una casa, fíjate, mi casa es la de San Rafael. De aquí, de la colonia San Rafael, la cabina Barreda. Es una casa de 250 metros. No tiene jardín. Es una casa no pequeña, pero tampoco una casa de grande extensión. No, no. Cómoda, digamos. Es cómoda, pero además... Pero se ve bonita. Nada más es para mi esposa y para mí, porque mis hijos todos están casados, no viven con nosotros. Entonces, una casa así en el centro que yo vivo muy feliz. Y tienes la de Zacatecas. Sí, la de Zacatecas, el rancho que me dejó mi papá, que nos lo dejó a todos. A los 14 nos dejó un pedazo a cada uno. Ese rancho de Zacatecas tiene, no sé, 130 años con los Monreal. Ok. Entonces, no tengo más que eso. O sea, ¿tienes un cacho? Tengo, 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 claro, tengo mi patrimonio, no, no, tampoco no. ¿Pero se dividió entre 14? Sí, mi papá les dio a las mujeres un pedazo de tierra, a todos les repartió. Ya. Pero el que se quedó con la mayor parte fue David, porque el que es gobernador era el más cercano a mi papá. Y entonces a él lo dejó de administrador del rancho. Te digo, y... O sea, David no es el mayor. No, es otro más mayor que yo. Yo soy mayor que David. Sí, yo sé. Primero es Cándido. Oye, ¿por qué no lo llamas a la atención? Porque no me meto con él, no me meto con él. ¿No te da pena? No, no me da pena. ¿No te da pena tu estado? No, no, sí me da pena, pero no soy el gobernador y no soy cacique. Y yo digo que se va a resolver. Pero entre hermanos no, no. A veces platicamos cuando nos reunimos, que te diré, por supuesto en diciembre, donde yo me voy 15 días al rancho, en Semana Santa, cuando celebramos a mi papá su aniversario. O sea, cuatro o cinco ocasiones íbamos y platicamos a fondo. Pero Zacatecas lo dejaron destruido, de verdad. O sea, el sereno, pero ya es el gobernador. No, 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 pero en dos años no puedes pedirle a un gobernador que resuelva lo que dejaron 18 años atrás. Bueno, pero ¿está peor? Es injusto. No, no está peor, no está peor. Le dejaron quebrado el estado, al menos ya de finanzas lo tiene saneado. Al menos de seguridad está mejorando, ya no está en los primeros niveles de inseguridad como se lo dejaron. La quiebra técnica del estado ya no está en quiebra técnica. Los maestros ya reciben su salario y que no lo recibían. O sea, sí hay problemas, dificultades normales, pero le dejaron el estado destruido, Adela, de verdad. Y la violencia, la inseguridad. Le dejaron todo como herencia. Si tú fueras presidente, ¿qué harías en términos de seguridad? Pero ¿qué harías? Labores de inteligencia, coordinación, seguridad. La guardia, la guardia, todavía. La guardia civil, porque tenemos apenas hasta el 2028, de acuerdo con el quinto transitorio, que tenemos que formar guardia civil con adiestramiento y capacitación castrense, que vaya a sustituir a los soldados que están ahora prestando labores de seguridad pública y que solo estarán hasta el 28. Entonces, lo que están haciendo ahora... ¿En qué te diferencias de las otras corcholatas? ¿Y en qué te diferencias y qué harías distinto de López Obrador? En caso muy remoto. No, 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 confía. Muy remoto de que llegues a ser presidente. Si no tuviese yo la imagen, el sueño, el esfuerzo, la esperanza de ganar, te diría para qué participar. Mira, Monro, tú dijiste que ibas a estar en la boleta y yo te dije que sí ibas a estar. Bueno, ya estoy. A la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A ver... O sea... Mira... Tú dijiste que no hay simulación y te lo ofrecieron en algún momento, seguramente. Bueno, ya lo vamos a platicar en el siguiente episodio. Es un... ¡Ah! Es que ahora estoy en lo de... Van en contra, Marcelo, y tú. Quiere, 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 este... Que me cuerne el toro. Siempre, eres impresionante. No quiero, esto no... Eres impresionante, pero déjame platicar la primera etapa y el primer episodio. ¿Cuál es? Que yo les dije, el primer episodio es este que tengo que cumplir con 60 días. En el que voy a recorrer parte del país, no sé cuánto me dé. Pues, ¿cuánto traes? No, por eso, no sé, no sé hasta dónde me dé. Voy a poner mis ahorritos. Pero confío en la gente, confío en la gente, confío en la gente. Mira, el partido no nos quiere dar nada, no nos va a dar nada. Y tiene razón, te digo, porque... Porque caería en una ilegalidad.